Llega la 16 edición del Salón del Automóvil a Guadalajara. Desembarcará con toda la fuerza y energía del sector en el Palacio Multiusos. Esta vez, con el respaldo del sello Impulsa en el que trabajan de la mano COE, Ayuntamiento, Diputación, Junta, Comisiones Obreras y UGT. Como sabéis, dentro de este programa Impulsa Guadalajara, que lo que intenta es abarcar, de alguna forma a nivel provincial, toda la actividad económica, desde la captación de empresas, hasta la realización de diferentes actos. Como sabéis, hoy estamos con los coches, hemos estado con logística, con moda, el lunes estaremos con packaging y más cosas que están por venir. Con lo cual, yo creo que es de agradecer que, como siempre he dicho, que estemos todos juntos. Teresa Quiles, presidenta de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, asegura que el sector llega con ganas de mostrar su mejor escaparate, consiguiendo elevar en siete concesionarios los participantes, hasta llegar a los 14 que van a participar en esta edición, representando a 30 marcas distintas. Una feria que quiere seguir en la línea ascendente de buenos resultados. El año pasado, en la decimoquinta edición del Salón del Automóvil de Guadalajara, se vendieron de manera directa durante la feria 132 vehículos, que supuso un 30% más que el año anterior. E hizo una cifra de negocio de 3.224.000 euros, con un valor medio por vehículo de 24.430 euros. Un año más, fueron los vehículos nuevos los más demandados, con 60 unidades seguidas de los de un año de antigüedad, con 27 y 25 los de tres años de antigüedad. Y es que, aunque aseguran que más ayudas son necesarias, los datos de venta y el incremento del uso de las energías limpias parece dar un respiro al sector. Pero a nivel general, somos optimistas. Y más, si vemos en el acumulado de enero a septiembre, a nivel nacional, las ventas han tenido un incremento de un 18,5% durante este año 2023, aunque seguimos estando un 15% por debajo de cifras anteriores a la pandemia. Si analizamos las cifras de Guadalajara, en el mismo periodo, el crecimiento respecto al año anterior ha sido de un 22%, por encima del mercado nacional y por encima de la media de Castilla-La Mancha, que ha sido un 17% por dentro. Por parte del Gobierno regional, la Diputación y el Ayuntamiento, la intención es seguir apoyando este escaparate. Desear que se genere esos días muchos negocios de compra-venta y, sobre todo, conocer los nuevos modelos, que es muy importante. Y, sobre todo, me imagino que a esta feria vendrán no solo, hablamos para Guadalajara, de toda la provincia. Y un éxito. Se incrementa un escaparate perfecto para un sector que mantiene cientos de empleos en toda la provincia y que genera riqueza. Por lo tanto, se merece toda nuestra atención y esfuerzo. Por tanto, me gustaría animar a los y a las guadalajareñas a pasarse por el Palacio de Multiusos y también a las personas de las personas limítrofes, para que vean que los profesionales lo que tienen para ofrecerles y comprobar en primera persona que merecen la pena cómo suelen reflejar las cifras de ventas y el volumen de negocios en estos días. Porque se puede beneficiar principalmente de tener en un solo lugar todos esos concesionarios que están participando y que dan un amplio abanico de vehículos para poder ver en un solo lugar en lugar de tener que trasladarse concesionario a concesionario. La Feria del Automóvil tendrá lugar la semana que viene del 19 al 22 de octubre. Recuerden, en el Palacio Multiusos.